Seguramente que si hiciera ahora la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del año 76 sería otra ley. Y lo digo porque hay cosas que afortunadamente con los años han ido mejorando y han ido estableciendo una policía local moderna. Unigepol como representación que agrupa a un buen número de técnicos de la policía local está muy sensibilizado con el tratamiento de todos los ámbitos de la sociedad. No se puede entender una policía si no está perfectamente implicada y perfectamente integrada en todos los ámbitos que la sociedad y todas las características que la sociedad a diario acoge y desarrolla. Unigepol por tanto está ahí y sobre todo como policía está e intenta estar con aquellos que más necesitan su ayuda, nuestra ayuda. Hoy vamos a compartir una jornada estatal sobre la atención de la policía local a las personas con discapacidad intelectual. Hay una serie de mesas que se desarrollan a lo largo de la jornada y desde luego hay un auditorio de una gran diversidad y de una gran representación preocupados todos por este tema. Y para comenzar las intervenciones, en primer lugar agradeciendo su presencia en este momento y en esta jornada tiene la palabra el alcalde que nos recibe, el alcalde de Fuenlabrada, don Manuel Robles Delgado. Buenos días. En primer lugar quiero darles a todas y a todos ustedes, aquellos que vienen de otros lugares, es la bienvenida a nuestra ciudad. Queremos también, por supuesto, agradecer en este caso a Megeporia, plena inclusión, que hayan escogido la ciudad de Fuenlabrada para celebrar esta jornada que tanto tiene que ver con las políticas que ya caracterizan a nuestro municipio. Estamos orgullosos de que se reconozca Fuenlabrada como la ciudad de la diversidad, de la tolerancia, del respeto, de la solidaridad y por eso estamos encantados de que se piense en Fuenlabrada para reflexionar y dialogar sobre estos temas. Nuestra sociedad es diversa, la diversidad no es una opción, la diversidad ya es una característica esencial de la sociedad europea contemporánea. Cuando se habla de diversidad hay quienes piensan rápidamente que se está hablando exclusivamente sobre migración, pero esa es una perspectiva propia del pensamiento xenófobo que pretende reducir la diversidad a lo extranjero. Hablar de diversidad es hablar de la población migrante, pero también es hablar de diferentes etnias, de diferentes culturas, de pluralidad religiosa y de creencias de género, de diversidad y orientación sexual, de personas con diversidad funcional y con discapacidad intelectual. Cuando hablamos de sociedad diversa muchas veces pensamos que hablamos de sociedades y de otras personas y no nos damos cuenta que también estamos hablando de todos nosotros. Hoy se va a hablar de una parte muy importante de la diversidad de las personas con discapacidad intelectual, un colectivo que es especialmente vulnerable y que por eso puede ser víctima más fácilmente de la discriminación y por tanto necesita mayor protección. Nos corresponde a los poderes públicos garantizar los derechos humanos de este y otros colectivos vulnerables y desarrollar políticas públicas para luchar contra el odio de discriminación. Y los servicios policiales también tienen una gran responsabilidad en esta materia porque su competencia profesional es garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia y proteger los derechos de la ciudadanía. En el ámbito local, por su proximidad, es un espacio muy importante para desarrollar estas políticas. Los municipios y las policías locales tienen una importancia, un muy importante papel en la gestión pública de la diversidad. Hace ya más de 15 años que en Foranada decidimos hacer una fuerte apuesta por la gestión de la diversidad y de forma especial a través de la política local de seguridad y del trabajo de nuestra policía local. Sin embargo, un trabajo como el COI va a presentar en estas jornadas Unigepol y Plena Inclusión, un protocolo para garantizar una actuación de la máxima calidad por parte de la policía local a las personas con discapacidad intelectual nos será de gran ayuda, tanto a nosotros como a las policías locales de toda España. Por eso les doy las gracias, mis gracias más sinceras, y les animo a seguir trabajando conjuntamente para mejorar la adaptación de los servicios públicos y especialmente de los servicios policiales a la diversidad social. Sí me gustaría también añadir, en este caso como alcalde de la CILAMI, reconocimiento público a todos los equipos del Ayuntamiento de Foranada, que con su política transversal respecto a la diversidad están haciendo que Foranada en este momento sea pionera en muchas de las políticas en esta materia. Y por supuesto, dentro de esos programas transversales, hay dos conceptos que nos parecen vitales para que las políticas tengan eso. Uno de ellos es el trabajo que se viene haciendo por parte de nuestra policía local, a la cual la tengo que felicitar por el compromiso que tienen con los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Y en segundo lugar, hay un eje fundamental, las administraciones tenemos que buscar y buscamos los cauces de participación ciudadana que son esenciales y básicos para que estos programas no solamente se queden en la voluntad de institucionales, sino que vayan acompañados con una gran participación ciudadana, que es uno de los ejes fundamentales en los cuales nos movemos desde la ciudad de Foranada. No hay políticas con éxito, sino que están acompañadas con una gran participación ciudadana. Esa es una reflexión que creo que sería muy importante realizar a lo largo del día de hoy, porque creo que he unido las instituciones, las administraciones públicas, los servicios públicos, junto con los ciudadanos y ciudadanas comprometidos a través de la participación, es cuando conducen al éxito de estas acciones. Por mi parte, nada más y muchas gracias por su atención.